Sí, sabías. ¡Ay, qué bien! Pues, hoy. Uy, ¿qué pasó? Espérame. Vamos a intentar grabar, a ver qué pasa. Eso, buenos días. Buenos días, mis pequeños. Pues, hoy les voy a desear un feliz día, sí, grande, grande, grande. Que lo pasen muy, muy bien. A última hora vamos a hacer una dinámica, ¿de acuerdo? Ahora, como todavía no se conecta Yusel, no se conectan más amiguitos, entonces vamos a esperar, ¿de acuerdo? Vamos a esperar un poquito. Eso, hola, Isa. Les deseo un feliz día, que hoy es el día del niño. Pero, al final les voy a hacer la dinámica. Al final, en la tercera hora, ¿de acuerdo? Después es la clase del profe Panchito, después tenemos la clase, y al final le hacemos, ¿ya? La dinámica. Así esperamos a que se conecte más amiguitos. Ya. De momento vamos a ver, les voy a compartir. Voy a compartir la pantalla. A ver, esperamos un poquito. A ver, ya les comparto. A ver, ya les comparto. Pues ahí están mis pequeños, que el feliz día. Feliz día para ustedes, ¿ya? Pero ahora, atentos, vamos a tener la clase, ¿sí? Vamos a empezar cantando los buenos días. Y cantamos los buenos días a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ethan? ¿Estás bien? Me alegro que estés bien. ¿Cómo estás, Christopher? Bien. Me alegro que estés bien, mi amor. ¿Cómo estás, hermano? Ya. Ya, antes de empezar, vamos a... Las mamitas que vayan a traer los libros, mientras ustedes, atentos, lo que vamos a aprender, ¿de acuerdo? Porque vamos a utilizar el libro. Pero primero les voy a explicar yo para trabajar esa hoja, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias. A ver, vamos a empezar contando. Ah, bueno, no, no pasa nada, mamita de Christopher, entonces. Ya, vamos a empezar contando. Contamos del 1 al 10. Contamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿De acuerdo? Tenemos del 1 al 10, hemos contado. Vamos a repetir una vez más, ¿de acuerdo? Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De acuerdo, ahora miren lo que vamos a aprender. Vamos a aprender los bloques lógicos. Vamos a aprender los bloques lógicos. Ahora les comparto la pantalla así, grande, grande, ¿ya? Ya, tenemos los bloques lógicos. ¿En qué consisten estos bloques? Vamos a hacerlos. Si miran ahí unas piezas con figuras geométricas, tenemos triángulos, círculos, rectángulos, cuadrados, pero los tenemos de diferentes colores. A ver, tenemos celeste, amarillo y rojo, pero los tenemos todos desordenados. O sea que sí, todo está desordenado, desordenado. ¿Qué pasa cuando nosotros nos ponemos a ordenar? Nos basamos en que tenga el mismo atributo. Puede ser el mismo color, misma forma, mismo tamaño. Bueno, miren, ya aquí está todo ordenado. Lo han ordenado por colores, miren, por formas también, por formas y por tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver unas aquí, a ver. Tenemos aquí por colores, miren, tenemos aquí el color azul. Hay figuras geométricas, pero están de color azul. Tenemos aquí más figuras geométricas, pero están de color rojo. Y aquí tenemos también figuras geométricas, pero están ahora todas de color amarillo, ¿verdad? Ya, pero ahora aquí vemos el mismo color, aquí vemos aquí arriba, vemos el mismo color, los triángulos, mismo color y misma forma, porque es el triángulo, ¿de acuerdo? Luego, aquí abajo, vemos igual el mismo color y la misma forma, que es un círculo. Entonces, hay círculos. Entonces, es la misma forma, mismo color. ¿Sí ven? Todo es círculo. Ya, aquí, vamos a ver, tenemos, tenemos la misma forma, pero algo pasa ahí arriba, ¿no? ¿Qué pasará? A ver, Christopher. Christopher, Christopher, aquí arriba, mi amor, vemos aquí unos triángulos, ¿verdad? Aquí arriba. Pero, ¿hay alguno que no pertenece a ese grupo? Este, este no, le quito, este le quito. Ya, le quito. Este le quito. Ya. Este le quito. Y ahora le pongo. Ya. ¿Le pongo este? Sí. Ya, perfecto. Uy, muy bien. Ahora sí está bien. Ya. Ok, muy bien, Christopher. Ahora vamos a ver otro, Christopher. Mira, aquí viene otro. Vemos aquí círculos, ¿verdad? De color rojo. Eso, de color rojo. ¿Y hay alguno que tenga que quitar aquí, Christopher? Este. Este le quitó. Ya, le quito este. Muy bien. Ya, quito, quito. Ya. ¿Le pongo este o le pongo este otra vez? El rojo. ¿Le pongo este? El rojo. Eso, muy bien. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí sí. Perfecto, Christopher. Muy bien. Ya, gracias, Christopher. ¿Estás ahí, mi amor? ¿Estás ahí, mi amor? Ya. Espérenme, espérenme. Ahí está. Ya, mi amor. Ahora sí, te veo, ¿ya? Muy bien. Miramos aquí arriba, mi amor. ¿Vemos qué hay? ¿Qué hay aquí arriba? ¿Qué figura geométrica es? Hay círculos. Hay círculos. Muy bien. Sí, hay círculos. ¿De qué color hay? Eso. De rojo y de amarillo. Muy bien. Pero la mayoría es rojo, ¿verdad? Entonces hay alguno que no pertenece al grupo. ¿De cuál le quito? El amarillo. El amarillo le quito. Muy bien. Le quito el amarillo y le pongo, ¿cuál le pongo? El rojo. Y le pongo el rojo. Ahí sí está bien. Sí. Perfecto. Muy bien. Y ahora aquí, ¿qué tenemos aquí, Izan? Tenemos triángulos. Tenemos triángulos. Muy bien. Pero hay alguno que no pertenece al color. O sea, la forma sí pertenece porque vemos que todos son triángulos. Pero hay uno que no pertenece al grupo. ¿Cuál no pertenece? ¿Cuál no pertenece, mi amor? Sí, sí lo estás diciendo bien. El rojo. El rojo. Muy bien. Entonces quito este triángulo rojo. Y subo, ¿cuál? El amarillo. Y subo el amarillo. Muy bien. Eso. Perfecto. Ya. Gracias, Izan. Ya. Igual aquí tenemos, a ver, Christopher. Aquí, mi amor, tenemos, mira, tenemos unos monitos. ¿Verdad? Tenemos unos monitos. Eso, muy bien. Pero estos monitos, estos monitos son pequeños. La mayoría vemos que son pequeños. Hay uno que no pertenece. ¿Cuál no pertenece? ¿Cuál no pertenece al grupo? Este. El grande. El grande. El grande. Entonces quito el grande. Muy bien. Quito este monito grande. Y le pongo, ¿cuál? ¿Cuál le pongo? ¿Le pongo un pequeño o un grande? Este. ¿Este pequeño? ¿Este? Sí. Sí. Perfecto, mi amor, ahí. Ahora sí está bien. Sí. Perfecto. Muy bien. Ya ahora aquí, mira, aquí tenemos igual unos soles y hay uno que no pertenece al grupo. ¿Cuál no pertenece al grupo? ¿Es un sol pequeño o un sol grande que no pertenece al grupo? Oto. ¿Pequeño? ¿Pequeño? Sí. Eso. Quito el pequeño entonces. Quito el pequeño, eso. Oh, mi vida. Y pongo uno grande. Eso. Muy bien. Y pongo uno grande. Ahí sí. Sí. Perfecto. Muy bien, Christopher. Gracias, mi amor. Quizá. Aquí, mi amor, vamos a observar, tenemos unos monitos, estos monitos. Y hay unos monitos pequeños, pero hay uno que no pertenece al grupo. ¿Cuál no pertenece? ¿Es un monito grande o un pequeño? ¿Cuál equipo, mi amor? El grande. ¿El grande? Perfecto. ¿Y le pongo uno pequeño o uno grande arriba? El pequeño. El pequeñito, claro. Muy bien, Isa. Y ahora aquí, vemos unos soles. Vemos los soles, pero hay uno que no pertenece al grupo. ¿Cuál no pertenece al grupo? Pertenece al pequeñito que... ¿Este pequeñito? ¿Este? ¿Este le quito? Sí. ¿Sí? ¿Está perfecto? ¿Está perfecto? Sí. Ya, muy bien. Ya. Ahí mismo, ahí mismo, Isa. ¿Ya? Ahora mira unos peces. Aquí arriba miramos estos peces. ¿Cuál no pertenece al pequeñitos? ¿Cuál no pertenece al grupo? ¿Cuál no pertenece al grupo? ¿Cuál subo arriba? ¿Subo este? ¿O subo este? Este que tiene un poco ya. ¿Subo este? Este sí. ¿Este? Perfecto. Subo este. ¿Ahora sí quedaron todos iguales? Sí. Ya. Muy bien. Muy bien, Isa. Gracias, Isa. Christopher. Aquí, mi amor. Vemos aquí estos pececitos. Vemos unos con liñitas y vemos otros con puntitos. ¿Cuál quito? ¿El de puntitos o uno de liñitas? ¿Puntitos? Sí. Ya. Le quito este de puntitos. Muy bien. Y ahora de estos dos pececitos, ¿cuál subo? ¿Subo este? ¿Subo este? No. No, claro. Este no. ¿Subo este? Sí. Perfecto. Muy bien, Christopher. Mamá. Perfecto. Vamos a ver otros pececitos, ¿ya? Vemos aquí otros pececitos. Míralos. ¡Guau! 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 Otros pececitos. Vemos que aquí hay unos pececitos con puntitos y vemos uno con líneas. ¿Cuál no pertenece al grupo? Este de líneas o este de puntitos. ¿Cuál quito? Este. ¿Cuál quito? ¿De líneas? Sí. Sí. Ya. Le quito este de líneas. ¿Este? Sí. Sí. Quito este de líneas. Ya. ¿Y cuál pongo de estos pececitos? ¿Cuál pongo? ¿Pongo este? No. No, claro. ¿Este? Sí. Este sí. Perfecto. Muy bien. Ahora sí quedaron todos iguales. Ajá. 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 Muy bien, Christopher. Gracias, mi amor. Pizan. Aquí, mi amor. ¿Vemos estos pececitos aquí arriba? Si vemos aquí, tenemos pececitos con puntitos y unos con líneas. ¿Cuál no pertenece al grupo? ¿Cuál no pertenece al grupo? ¿Cuál quito? El de puntitos le quito. ¿Cuál? La raíz. Este. Este con liñitas. Ya quito este. Muy bien. Ya. Y de estos dos, ¿cuál pongo aquí arriba? ¿Pongo este? No. No, este no, claro. Este no le pongo, ¿ya? ¿Pongo este? Sí. Este sí. Perfecto. El de puntitos. Muy bien. Ahora sí quedaron todos iguales. Mire, ahora sí quedaron todo igual quedó. Sí. Muy bien. Ahora vamos a hacer, miramos aquí, miren. Esta es la página del libro que vamos a hacer. Christopher, mi amor, si usted no tiene el libro, dibuja, ¿ya? Solamente va a dibujar algo para que usted, algo, un grupo de iguales, ¿sí? Que tenga el mismo atributo o el mismo color o las dos cosas, ¿ya? El que usted quiera, ¿ya? Ya. Ethan, aquí atención, pero mire aquí también en la pantalla lo que les voy a explicar, ¿ya? Mira, miramos aquí, tenemos una camiseta, un pantalón corto, un traje de baño y una ropa interior. Tenemos una camiseta aquí rosa, el pantalón es verde, el terno de baño es amarillo con líneas. Y aquí tenemos, es azul, el, la ropa interior, pero aquí abajo tenemos las maletas, que también es de color amarillo, rosa, azul y verde, ¿de acuerdo? Esa es la página 66, la página 66, ¿ya? Ya, pero mire, esta camiseta se parece a una maleta de aquí abajo, Ethan. Miramos, esta camiseta se parece a esta, muy bien. Este pantalón corto se parece a una de las maletas de abajo también. Aquí, mire, también se parece. ¿Esta maleta se parece a alguna ropa? Se parece a esta ropa, mira. Al traje de baño. Y tenemos aquí la ropa interior y la maleta de color. Lo que vamos a hacer es unir. Vamos a unir. Vamos a unir, que tengan el mismo color, pues la misma forma también tiene, porque hay círculos en un sitio, hay en otra prenda de vestir, hay líneas. Vamos a ir uniendo, ¿ya? Vamos a ir uniendo. Gracias. ¡Gracias! 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 Eso, a ver cómo va. Muy bien, Izan, va. Eso, vamos uniendo todas, ¿ya? Muy bien, eso. Vas bien, Izan, va bien, mi amor, muy bien. Vamos uniendo todas las prendas con todas las maletas. Eso, vamos uniendo. Vamos uniendo todas las maletas. Vamos uniendo todas las maletas. Eso, vamos a ir terminando, a ver cómo va. Vamos uniendo todas las maletas. 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 Ya, a ver, vamos a ver cómo va. ¿Cómo va, Christopher? Christopher, a ver lo que está haciendo, mi amor. A ver, indítenlo. Mira. 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 Eso, muy bien. La camiseta. En la camiseta, la maletita. Muy bien, Christopher. Christopher, muy bien. Muy bien. Bien. A ver, Izan, ¿cómo va, mi amor? Ya terminó. Perfecto. 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 Eso, muy bien, mis pequeños. Muy bien, ya. Hemos terminado la clase de hoy de lógico-matemática, ¿de acuerdo? Gracias, Christopher. Ya, mis pequeños, hemos terminado. Nos vemos dentro de un momentito. Sí. Eso, ahora les toca con el profe Panchito, luego les toca otra vez conmigo, ¿de acuerdo? Ya no se olviden que al final de la tercera hora, ahí va a venir el señor León con una amiga. Y vamos a hacer la dinámica, ¿de acuerdo? Por el día del niño, ¿ya? Entonces, nos vemos dentro de un rato, mis amores. Chao, Izan. Chao, mi amor. Chao, mi amor. Chao, mi amor. Chao, mi amor. Gracias.